Aquí me vuelen y me vuelen comentando desde mi habitación, bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Six y vamos a darle caña al nuevo Tachanka, ¿vale? Lo tenemos ya comprado, me acabo de meter en esta partida ¿Qué mapa es este? ¿Qué mapa es este? Sí, 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 qué mapa es, ¿hace que no juegue este mapa? Por lo menos dos isos, en serio, creo Vamos a ver qué tal, algún día lo habré jugado, el paso es que no juego, como no juego nunca casual Vamos a darle cañita un poquito casual, ¿vale? Porque lo que quiero es enseñaros al nuevo Tachanka, ayer lo estuvimos probando en Ranked, en directo Le estuvimos dando caña, me compraba el Elite, lo estuvimos viendo Así que, bueno, también quiero enseñaroslo un poquito por aquí por YouTube Ya sabéis que en YouTube siempre voy más tarde de lo normal O sea que si me queréis hacer las cosas más en primicia Pues ya sabéis que en Twitch me podéis pagar follow, que ahí enseño muchas cosas Que luego no subo a YouTube, ¿vale? Así que vamos al lío, ¿no? Vamos a ver qué tal se da la partida A ver si me quito por aquí el cable, que lo tengo enrollado Vamos a ver si hacemos los ataques rápido Vamos a intentar ser un poquito agresivos Aunque el equipo tiene pinta que también va a ser agresivo con esa Mario y esa As Y bueno, nos quitamos rápido los ataques de encima y le damos un poquito la defensa Además os hablaré un poco de Tachanka, las experiencias que yo he tenido con él ayer en directo Y bueno, lo que opino yo del personaje Que sintiéndolo mucho, y por mucho que me guste a mi Tachanka Son malas, las opiniones son malas Creí que iba a estar un poco más fuerte El personaje no está para nada fuerte O sea, está un poco de hecho flojo, diría yo Sobre todo a nivel del arma principal Su arma principal es muy lenta, es muy mala Y eso hace que, bueno, que sea como una especie de Frost, ¿no? Que su habilidad está guay, porque la habilidad del nuevo Tachanka está guay Mírala ahí, con la cabeza de unicornio La habilidad está molona Pero sí que es verdad que Que no sustituye a un Smoke, yo creo Y que su arma principal en un cara a cara No ganas ni de broma Porque no tiene cadencia, con lo cual te explotan súper rápido Además de que la mirilla es bastante mala Habría que probar la mira de hierro Y tendría que dar un try a la mira de hierro A ver cómo se ve Porque ya os digo que la mirilla normal Eso es una Libby, ¿no? La mirilla normal es... Es una castaña Pero seria Pero ahí está Libby, tan random Bueno Pues, joder, no me sé ni las cámaras Esto se puede entrar... Es que hace que no juego este mapa, de verdad, chicos ¿Se puede entrar por aquí? Sí, ¿no? Por aquí hay una entradilla Vale, pues vamos a echar un vistacito Para no tirarnos en plan YOLO Aunque sea casual Solo para ver si hay alguien aquí Y luego ya tiramos de puro reflejo Vale, ahí hay una persona Vamos para allá ¡Ahí va! ¡Ve, hey! Madre mía, que no... ¿Cómo digo que no del ángulo hacia abajo, eh? Pues... Vale, por ahí se ha muerto una personita Aquí había uno, ¿no? Oye, aquí he visto antes una persona O lo he flipado Igual lo he flipado, eh Vale, estoy yendo a pasos ¡Tengo miedo, eh! ¡Tengo miedo! ¡Joder! Con la escopeta ahí Poniéndose tibio ¡Venga, ven por aquí, golfo! ¡Vamos! ¡Te estoy oyendo! Me van a pillar por la espalda ¿Apostamos? ¿En el Mousy? Vale, ya verás Vamos a echar otro ojito rápido ¡Ah, perfecto! A ver cómo está la bomba ¿Yo voy al Sedax, no? ¿Me están campeando Sedax? Sí Pues... Vamos a echarle un vistazo Nada, es que... Esto va a estar difícil, eh Vale, debe de estar ahí metido Vale, ahí metido está No tengo granadas ¡Picaste! Vamos a romper esto Vale Nos lo droneamos, ¿no? A ver si podemos plantar Porque esta piña debe estar en punto Como jefes, vaya Vamos a echarle un vistacito ¿Veis cómo el Tachanka no vale para? Tiene el C4 ¡No! No le dio el aire ¡Casi! Ok Bueno, lo hemos intentado ¡Lástima! Casi rompo el C4 en el aire Le tendría que haber disparado a él Yo creo... Bueno, no está mal A ver, yo qué sé Es un acaso Tampoco vamos a ponernos aquí Cove Bueno, vamos allá No sé Yo creo que vuelvo a jugar Últimamente también practicando Jackal No sé ¿Con qué juego? Es que no Juego con Kali En plan Es que con Kali no voy a matar Soy muy malo con Kali Pero bueno Vamos a jugar Kali Por, yo qué sé Por practicar No esperéis nada de mí Con Kali Pero vamos allá Vale, vamos a ver qué tal Lo defensa luego con Tachanka Igual no mato a nadie Porque es que es muy malo O sea, lo habéis visto Tachanka sabía que iba a entrar por ahí Era un cara a cara Y le gano el cara a cara Es que ya os digo que O sea, que puedes jugarla con el subfusil Puedes jugar Tachanka con el subfusil Pero es que, no sé Para eso juegas Smoke ¿Sabes? No O juegas Kapkan No juegas Tachanka No sé Yo lo veo flojo Lo veo flojo También tendrá que A ver Que no puedes hacerlo más fuerte Porque si no se te va de las manos El personaje Entonces, no sé Para holdear ángulos y demás Estará bien Pero yo creo que va a ser un personaje Que no va a tener mucho pick En plan A mí no se me ocurre decir Vamos a jugar Tachanka En plan No No Porque si tuviese un arma buena y tal Pues aún Mierda Lo has visto Pero no es el caso Así que Vamos a A ver qué tal Ahora la defensa Mira, pero es Siempre he pensado que A ver, está bien, ¿no? En casual hay que practicar y tal Pero en casual yo Yo es que quitaría tiempo, ¿eh? Me parece un poco hardcore Que haya tanto tiempo Además Al final casual Lo juegan los novatos, ¿no? Por así decirlo La gente más novatilla Y Y al final Alguien novatos Si muere en los 40 primeros segundos Aunque no quieres estar viendo Cómo juegan el resto Durante Tres minutos Así que yo personalmente Está FK El pago del Del Sedak, ¿sabes? Me va a tocar ir a por él Eh Al final yo creo que es más útil ¿Dónde están las ventanas aquí? Bueno, no sé ni dónde están las ventanas De un punto Al final es más útil Que las rondas sean rápidas Joder, ¿y ahora te despiertas? Madre mía, tú Ni cago en sus muertos Vamos para allá Qué boquita tengo, ¿eh? Qué boquita tengo ¿Dónde están? Call phones Call phones Pues venga, llama Están aquí, ¿no? No sé dónde están Defendiendo, tío Es que no me sé el mapa De verdad os lo digo Que no me sé el mapa O sea Si me sé el mapa Pero... Ah, vale Ah, vale Están arriba Ok Pues nada, subimos por aquí Chill Aquí había una cámara, ¿no? Call phones Coño, si hay una cámara aquí Me han visto Ahora vamos a cambiar la strat Porque por ahí me van a... Es que por ahí me revientan seguro Perdonad, ¿eh? Estoy aquí dándome más vueltas No me gusta hacer gameplays en casual Porque doy muchas vueltas al final ¿Hola? Vale, ya metemos un drone Y nos metemos por aquí con la Kali Como si no hubiese un mañana Y ya está ¿Hay alguien? No, pues ya está Es todo lo que querías hacer Vamos para adentro Aquí no había una... Sí Vale Toma Peinado Me meto Ok, pone... Chico Te he dejado sin cabeza, Oryx Bueno, pues... Y si vamos con Tachanca Ahora se me dejan piquearlo Vamos a ser rápidos Y lo vamos a intentar pillar, ¿vale? Les invito a Tachanca, guys Les invito a Tachanca Estoy grabando un video, chicos Es por una buena razón Mierda, se ha metido uno Yo siempre prefiero que fuese más o menos Tengo Tachanca ¡Vamos, Tachanca! Vale Bueno, ahí lo tenemos Bueno, para los más dudosos La mirilla, etcétera Tiene distintos camuflajes Yo le he puesto el de Lelite Pistolilla Tiene alambres Y tal Yo creo que no voy a poner alambres A Tachanca No se molaría que le pusiese en C4 O sea, mejor es Tachanca, ¿sabes? Pero bueno Bueno, si os fijáis, por cierto En la imagen Aquí hay un pepinillo ¿Vale? Como muchos diréis ¿Por qué tiene un pepinillo? Porque el vodka se toma con pepinillo Por lo menos en Rusia Así que Detallido, ¿no? Para el señor Tachanca Vaya casco lleva Está guapísimo La verdad es que no A ver, no se han arriesgado Al 100% con el Lelite Pero les ha quedado muy guay El Lelite mola mucho Yo le hubiese puesto incluso Más Fortachón En plan Que estuviese más mazado Tachanca Venga Vamos a reforzar Tachanca debería reforzar Todavía más rápido Sería una buena pasiva, ¿eh? Vale, vamos a poner alambres Vamos a reforzar Pues no sé que se refuerzan Este mapa Esto, ¿no? Haré yo la conexión ahora Pues me estoy acordando De cositas que se hacían así ¡Joder! ¡Qué brazos tiene, eh! ¡Madre mía! Me quiero casar con él A ver Bueno, si el bandit se quita Que hasta que se quite, pues Vale, reforzamos aquí Y a ver si es posible esto ¡Qué brazos, eh! ¡Mamma mía! ¡Joder! Tengo ganas de verlo sin Lelite En plan Con skins de Rogue ¡Qué cosas así! Tiene que estar mordo Ahora, vamos a hacer las rotaciones Ahí está Rotation hecha Bueno, lo he dicho Contra Chanka al final Hay que jugar Yo es que jugaría Prácticamente apuntando De continuo Pero ya veis La mirilla es que es una mierda Sinceramente A mí no me gusta Y no sé por qué Parece que no respeta Lo de la opacidad No sé Me da la sensación A ver Ah, pues sí que lo respeta Pues no sé Me da la sensación De que De que está Mucho más No sé Supuestamente Supuestamente Le he hecho daño Y el tiro Pepos Me va a matar Vamos a recargar Vale, ahí está Lo han matado La posición más mala Vale, recarga Está guapo El élite Madre mía Madre mía Lo que tarda en recargar Tachanka Buf Normal Tengo un escudo El escudo Debería En plan Los debería perforar Estoy en una posición Un poco Un poco F ¿No? Te he hecho Un cuchillo Está la cosa Un poco Complicada Venga, uno por aquí Vamos, que Sin más ¿Es un escudo? Ah, sí No Es que, tío No sé Sin más, chicos El tachanka Sin más En plan, ahí lo habéis visto Un poco en acción Está bien Es un buen meme Pero Bueno, encima Creo que tengo Si ganase Creo que tenemos juguera La animación de victoria No la vamos a poder ver Porque está Con el fallo Pero bueno Pero es lo que os digo Es que no tiene No tiene cadencia El personaje Si tuviese cadencia Pues ok Es que no tiene cadencia Que es el problema Vamos a ver si lo podemos pillar Otra vez Nos lo intentamos Rumble Ah, me lo ha quitado Me lo ha quitado Estás perro Déjame el tachanka Vamos a pedírselo Uh, me lo ha dejado Vamos a agradecérselo Que va gente Hombre Por fin Por fin La comunidad se comporta Vale Vamos a reforzar esto Que es importante Que luego nunca nadie lo refuerza Y no sé Si jugármelo Es que Este mapa Casi prefiero jugar Mapa de Ranked Que lo tengo más quemado Que esto Creo que no No sé ni por dónde Pueden entrar Os lo digo Han puesto ahí alambres Ok Vamos a poner alambres aquí Nosotros Ya tenés spots Hay que reforzar ahí ¿No Capkan? Vamos para allá Te caerá muy chiquita Puesta De fondo Ok Reforzado Vamos a callar el altavoz Y no sé Que más refuerzos Pueden faltar Ahí está hecha la rotación Ah pues estos dos Ojo me acuerdo Me estoy acordando De cuando jugaba Ranked Este mapa Este mapa Yo creo Debería volver a Ranked Yo no lo veo Lo veo casi mejor Que Litoral y Frontera En plan Es más grande Tiene más utilidad No sé Lo veo mejor Que esos dos mapas Y los dos últimos refuerzos Pues yo que sé Yo voy a poner uno aquí Por poner Y a ver que sale No me gusta el nuevo doblaje Pero bueno Acostumbrados al viejo Vamos a romear un poquito Con Chanka Por aquí viene un Blitz Creo Vale Vamos a esperar de aquí En plan ratón Aquí aquí En plan ratón O sea no Ya pues ya ¡Ah! ¿Por qué no le impactan Las balas En los tobillos? Madre mía Que le he fallado Ahí No Apagate bonito El chaval ¿No habéis visto nada? ¿Por qué no le daban? No sé Me da la sensación De que no le daban Algunas balas O igual soy yo Que soy un manco Que también puede ser Lo más probable De hecho Vale muy bien Se ha muerto el equipo Pues nada Están mirando drones Vamos a Desholdear Por Dios Ahí viene Oh Tengo el Xerax I'm the best one ¿Dónde suena? ¿Aquí arriba? Vale, bueno, bueno Que se nos pone Traejar el compañero Es que no veo el momento De usar la habilidad Chicos En plan No la veo Y yo le pondría Más balas A Tachanka Se me queda corto Vale, ha roto la cámara Vale, bien No veo la oportunidad Es que no veo el momento De... No, no No lo veo No... Bueno, a ver si... No sé si está... Es que no sé si está Bugueada la cámara de muerte Yo creo que sí O sea, de decisiva Esperemos que no, ¿eh? Como esté bugueada Fuecísima Vamos a intentar Pillar a Tachanka rápido Para no tener que estar Pidiéndolo Venga, venga, va Nice tracking Gracias Thank you Vale, a ver si ganamos Pero bueno Aunque ganemos Creo que tengo la... Esta bugueada, ¿eh? En plan Pero bueno Se intenta, chavales Se intenta Hacía más o que no hacía un live En plan así Pero bueno Al final es como hacer los directos Pero sin público Yo estoy acostumbrado a mirar ahí Que me escribís Me ponéis mi web Pasad tu OnlyFans Yo os lo paso Me he hecho OnlyFans Por cierto Bueno Vamos para allá Mega A ver si es posible Reforzamos aquí Tengo unas ganas De que caiga el nuevo patch Solo para reforzar más rápido De verdad O sea, eso es que Reforzar que son A ver, 35 Creo que son 6 segundos ¿No? A ver, mira 30 Sí, alrededor de... Uy, creí que habían 3 pares Alrededor de 30 segundos Es que se me hace... O sea, de 30 segundos De 6 segundos 5 o 6 segundos Se me hace muy lento Reforzar Vale, esto por aquí Voy a hacer un... Una cosa que yo hacía Cuando jugaba aquí En Rankeds A ver si me sale Vamos a poner esto aquí Lo que hacía era muy sencillo Y es que... Me cargaba esto Vamos a poner esto Por aquí mismo Se ha muerto ya Pero... Pero, brother ¿Cómo te has muerto tan rápido? Me me queda un bulillo, eh Es que esto... Chetame Mírale, mírale Que viene Está viniendo, eh Hácedme caso, que viene Mira, 10 9 8 Que no me haya visto el drone 7 No me haya visto el drone 6 Venga, va Lo mato ¡Ja, ja! A esta chanca vas a ganar Se está prendiendo Bueno, vamos para allá Viene otro Bueno, bueno Que tiran Thatcher y todo Creo que entran por aquí Sí Vale, si vienen por ahí Lo que vamos a hacer es lo siguiente Es que vamos a venirnos aquí Madre mía, rumeando con ta chanca Buena, bandit ¿Pasamos runouts? No, que ha muerto bandit Vamos a holdear Si no hubiese muerto Venga, piquea Es que estos ángulos De arriba Son tremendos En este mapa De verdad os lo digo Si jugáis casual Esta mierda que estoy haciendo De jugar estas dos hikes Closer to side, Jager Closer to side, Jager Es que juegan muy treja, eh Vamos Venga Asoma, guapo Precioso Ah, que estás ahí Uy Que lintos Gran y vanas y todo, eh He puesto una Climor ahí, eh Con todo su papo Pues te tiro pepos Esto rompe Climor Una que no moraría Vamos a pillarle la espalda y ya está Sí, sí Vamos a pasar Tranquilo, bro Póreme nervioso, eh Joder Vamos, Jager Vamos, Jager Pero en create de patrola No le doy la cabeza No, hombre, recarga Nah, está bugeada la animación No habíamos visto la animación de Tachanga Bueno, si la queréis ver pasar por los directos Lo he dicho Yo creo que Tachanga está afuera En plan, no, no A mí me falla, me falla el personaje como tal Espero que os haya gustado el gameplay Y nos vemos esta noche en directo Y próximamente en otro vídeo Chao, chao